Tenemos condiciones para cubrir la demanda durante todo el día y en la hora de la máxima demanda tenemos previsto una disponibilidad de 2.694 MW y una máxima demanda estimada en 2.560 MW, eso es una reserva de 134 MW. Como puede pensar, la reserva es una reserva baja, o sea que de ocurrir algún evento o salida imprevista de unidad generadora puede ocurrir algún nivel de afectación, pero de mantenerse las condiciones que tenemos estimadas para el día de hoy, no debe ocurrir afectación en el servicio eléctrico por déficit de capacidad de generación durante todo el día, incluida la máxima demanda con una reserva que estamos estimando en 134 MW. Decirle que en el día de ayer sí ocurrieron un nivel de afectación al servicio no por déficit de capacidad de generación, pero sí por el tema de la lluvia, prácticamente en una parte importante del país ocurrieron lluvias con un nivel de viento y eso provoca de alguna manera afectación al servicio en la redistribución que traemos consecuencias con un nivel de afectación, pero por déficit de capacidad de generación no hubo afectación en el día de ayer y tampoco estamos estimando qué suceda en el día de hoy.